Segunda pelota especial. Las preguntas tienen respuestas. ¿Por qué debajo de los asientos de los aviones hay un salvavidas sin un paracaídas? Está claro que sería más útil. Y las opiniones opinadas en... ¿Dónde coño están los paracaídas? ¿Debajo de los asientos de los barcos? Opinión fija. Tema número uno. Sí. Él hace tiempo que le arrastra el ala a su compañera. Me encanta el término arrastrar el ala, Jorge, gracias. Y un día dice, bueno, la voy a invitar a salir. Le dice, mirá, Mariela. Ay, Mariela, qué divino. Hace tiempo que estoy por decir esto, me gustaría conocerte un poquito fuera del trabajo. Y tengo una entrada para... Le deja claro que hay una intención, una segunda intención, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y tengo una entrada VIP. Tengo dos, una para mí. Me gustaría que me acompañaras a ver a los Rolling. Lo que pasa es que invitar a ver a los Stones a una persona, a un VIP, no hay chance que no haya segundas intenciones. Tiene muy buen trabajo el muchacho también. Obvio que tenés un presidente. Entonces, ella... Si dice que sí, ella o él, ¿no? O él, claro. Yo voy a decir, Carlitos... Tengo... Una entrada. Una entrada. Una VIP. ¿Venís? ¿Cuál es el grado de obligación que tiene, por lo menos, de chuponear la chica después? O el chico. Bueno. Después de aceptar esta invitación. Bueno, mirá, así... Voy a ser muy drástico, Jorge. No tiene ninguna obligación ella que la conquiste. ¡Error! Comenzó... Él comenzó a conquistarla con esa entrada. Sí. Sos una abusadora. O un abusador. Él ya empezó muy bien su trabajo. Pero que eso le meta presión y la obligue a apretárselo, no. O sea, a ella no le gusta el flaco. No se lo tiene por qué apretar, papá. Pero si no le gusta, que no acepte la invitación. Exacto. Yo creo que si acepta la invitación... Está aceptando el combo. Está aceptando todo el comete. Va a ver el recital. Chuponeo frenético cuando canta la luna romana. Bueno, tengo por debajo del lompa. Bueno, eso capaz que sea un poco mucho, pero chuponeo... Un chupón no se le niega a nadie, por favor. No tiene ninguna obligación ella. Señoras y señores, si ella o él, según quien sea que invita, acepta la invitación y después, por lo menos, no chuponea, está abusando de la otra persona. Si acepta la invitación, tiene que chuponear y por lo menos... No, Jorge. Jorge Manoseo. No, no. Yo digo que tiene que invitar la cerveza y chuponea. Por los principios y tu formación cristiana... Hago, mirá tus palabras, López. Ella capaz que esté interesada en ver el concierto. Pero si el loco te deja claro que es una cita, una cosa como... Y le agarrás una invitación que vale 10 palos... ¡21! ¡21 palos! No importa, sean miedos. Eso es chuponeo, no me importa nada. Si no chuponías con el loco, después sos una mierda de persona. No, no, no. Mirá, yo creo que no nos tenemos que olvidar de la premisa madre de todo esto, que es una invitación a salir. Pensé que ibas a decir gergente o algo de eso. No, no, no. ¿Cómo? Es una invitación a salir. Puede ser a ver a los Rollins o a andar en el gusado loco del parque Rodó. Una invitación a salir no exige chuponeo, o sea, ir a comer un pancho de parado en un carro o ir a ver los estones a vivir. Yo te invito a aceptar una invitación a salir. Quiere decir que ya de mi parte hay una predisposición a tu persona. Si además volvés a ver a los Rollins, no te voy a chuponear. No, puede ser para salir, a orearse. A mí nunca me invitaron a salir para orearse. Siempre que me invitaron a salir era para otras cosas. A justiciarte. Y bueno, porque gustaban de mí. Si aceptás una invitación de 20 palos del tipo, tenés mínimo chuponearlo frenéticamente toda la noche. Por favor. Si no, no aceptes la invitación. Tema número dos. Tema número dos. Perdón, Diego. No, y dejarte tocar. Dejarte, sí, que se deje tocar. Es temática hoy la opinión fija. Un chupón te va a decir. ¿Qué hace la muchacha que está de novia? La amiga de ella. Tres años de novia. Es muy claro que no pueda ir. Es como que le cierran las fronteras al novio. Sí, en realidad debe estar prohibido estar casado, ¿no? O convivir con alguien de repente. Pero el novio puede ir de canuto, de vacaciones, a visitarle. Bueno, no es fácil. No cualquiera puede ir a Suiza, sino más a visitar a su pareja, ¿no? Está en pareja hace tres años y le ofrecen un trabajo por cinco, donde va a ganar el doble que acá en Montevideo. Es el mismo laburo, ¿no? La misma empresa que la invita a viajar a Suiza, al primer mundo, a ganar el doble con auto, apartamento, todo en Suiza. Una gran experiencia por vivir. Cinco añitos mínimos, ¿no? Cinco años y se pueden ver, capaz que una vez por año, en las fiestas o algo, cuando ella venga a Montevideo, o el viaje a verla. ¿Qué hace? Si me permiten, claramente, es que la empresa lo que quiere evitar es un embarazo. Claramente. Es probable. Pero lo que pasa es que no lo va a poder evitar si se ven de repente cuando ella viene a Uruguay. Que no le van a prohibir y venir a Montevideo. Bueno, pero una cosa, ir viajar con una pareja ya establecida, el riesgo, por decirlo de alguna manera, de un embarazo es mucho mayor. Claro, baja el porcentaje abundante, ¿no? Sí, y tampoco le pueden estipular por contrato porque se haría violar alguna legislación laboral. Yo creo que depende de la relación que tenga. Si son tres años de un noviazgo establecido, por eso le pregunté si ganaba bien acá. Si gana bien acá, no se puede ir. Si acá gana ocho mil pesos... Qué feo dejar pasar esta chata. O está sin laburo. Y allá se va a ganar bien. Casa y auto, tiene que ir. Esto es el tren del TLC, muchachos. Yo lo que pasa es que creo que cuando hablan de pareja a lo que dice es una pareja, un concubinato o un casamiento. Sí, sí, eso, es eso. Porque aparte del embarazo, yo lo que veo es que la mina no se arrepienta en la mitad del camino, ¿me entendés? Que te digan, mira, tengo cuatro o cinco años, a los dos años no extraña, ¿me entendés? Para mí, este tren no debe pasar así nomás. Hay un tema, a ver, la lógica es que si está en pareja hace tres años se quede acá con el novio. Pero después se echan en cara algunas cosas, ¿eh? ¿Sabés cómo se echan en cara algunas cosas? ¿Sabés cómo te respondo? Esto es televisivo. Ponés Suiza, Google y más. Claro, pero por eso te no. Le pongo un tiro en el pecho al novio. Yo estoy yendo a eso, que yo estoy yendo a responder eso, Pablo, obvio. Como este tren no lo puede dejar pasar y como después puede haber reproches aparte, va, vos dejé todo, dejé aquella oportunidad por vos, me haces esto, ¿sabés lo que tiene que hacer? Tiene que ponerle un punto y aparte a la relación. Ay, aparte. Y aparte, no final, y aparte y viajar a Suiza. Mirá lo que dice, primer mundo, los Alpes, Suizos. Dejás la puerta abierta. Zurich, Zurich, Berna, Lausana, Ginebra. Te dejan el diario en la gira. Roger Federer, Stanislav Bavrinca, Joseph Blatter. No, la banquita, peor que acá, y no pasa nada. Es más caro que acá también. Sí, sí, me pelo como un ajo. El Grasoper, Richard Núñez, todo. ¿Richard Núñez? Sí, jugó en el Grasoper, fue goleador. Sí, está, pero no creo que... Ah, ya no está. Bueno, yo te digo todo lo que me recuerda. Esos voces, del Grasoper por los grasos. Todo, los quesos, gol de Suárez, todo, todo. ¡Gol de Suárez! Sí, señor. ¡Gol de Suárez! 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 Me voy, me voy a Suiza y se le pone un punto y aparte la relación y lo que hacemos es vos. Mirá, me voy y de repente si vos en uno o dos años podés ahorrar plata, te vas a verme a ver qué pasa y lo mismo hago yo en las fiestas. Me vengo a Montevideo. Hay un tema que es la edad que tengas también. Me voy, sea cual sea la edad, Jorge. Si no tenés hijos, te vas. No es lo mismo a los 20 y poco que a los 30 y largo. Bueno, pero tienen... Si gana bien acá y está enamorado de su pareja no se tiene por qué ir. No hay ningún motivo para irse. Ir a laburar a Suiza cinco años, vos, es tremenda experiencia. Pero pierde su pareja, la pierde. Y por la vez lo has hecho, la pierde. Y a ganar más todavía, si gana bien acá. Va a ganar el doble. Es cierto, sí. Pero acá gana bien. No, me recontra hoy. Me recontra hoy al primer mundo a laburar y a vivir. Un tiempo, después vuelvo. Ah, pero esto se termina tu pareja. Y bueno, ya está. Mariano, ¿qué es? Qué aferrado que sos a las relaciones. No, pero ya está. Es impresionante. Vos tenés chance de conocer a alguien, ella tiene chance de conocer a alguien y capaz que después volvés o el amor continúa. Y bueno, mirá, aguantamos tres años a la distancia. Cinco. Qué divino, qué mejor que eso. No, siempre está la opción de renunciar. Ahí no sé qué pasará. Y bueno, renunciás al laburo. Lo que plantea esta empresa no creo que sea muy libre. Si extrañas mucho, renunciás. No, no, renunciar, puedes renunciar porque te quedás sin trabajo. Claro, puedes renunciar. No es una cárcel eso. Bueno, pero hay un par de medidas. ¿Eh? Son semi-carcelarias. No, no, pero pará, podés renunciar y largar todo y venirte, pero te venís desocupado. Claro, no venís a nada. Porque ahí es la empresa de lo que yo más pensaba. Decía, ¿y por qué tu novio no puede estar al pedo en el caso de esta mujer? Y decir, está, me compro yo el pasaje y me voy a vivir. Claro. Que va a haber alguien de una empresa que controle toda la noche. ¿Está sola usted o primero acá? Claro, ella es ir a hacer trampa, ¿entendés? No, se supone que si son las reglas, las reglas las van a controlar. Igual, para mí no se puede. Te apuestes por el amor. A mí me decís Suiza. Capaz que me decís Resilte o no, otro país no. Pero bien, Basilea, por favor. Pero Canadá. Canadá, Suiza, por la misma plaza. Pero además en Suiza estás... Hoy dejás todo. Estás en un punto estratégico de Europa que te permite conocer todo el continente hasta viajando solo los fines de semana conoces todo el continente ahí, viviendo en Suiza. Es divino. Vos le dan mucho valor a viajar, Mariana. Claro, claro. Y yo el amor. Yo me quedo con Rafa también. No con Rafa de pareja. Bueno, pasa que a vos no te gusta mucho viajar, Jorge, y valoras mucho el amor. El amor, y aparte acá estoy... Me gusta Montevideo. Sí, sí, sí. A mí me encanta Montevideo, porque sabes cómo me gusta viajar. Bueno, andá, sos cinco años, ¿no? Es viajar. Es mucho tiempo, pero... Es ir a laburar, ¿no? Es recorrer Europa cinco años. Pero los fines de semana libre te vas a algún país vecino. Te venís para acá, decís. No, te vas a un país europeo vecino. ¿Qué para acá, boludo? No, no. Para acá te venís en la fiesta. No, no, no. Y después tenés el carnaval. Vacaciones de julio. Estás allá en Suiza, está. Tremendo apartamento, Estás ganando un montón de guita. Noche de los fallos, te querés matar. Y sabés que acá estrenó Pinocho haciendo... Me cae bárbaro, porque la escucho por internet a las 10, 11 de la mañana. Te querés matar. Juan se te estrena uruguayísima, y vos acá. Esto se trata de una mujer muy, muy agraciada, con un prontuario completo, pero en pareja. Tranqui. Hijo. A uno de los amigos de la pareja, le llega el comentario de una supuesta inconducta de esa mujer. ¿Qué hace ese amigo? Ya hemos opinado de situaciones similares. Se lo calla preservando el bienestar familiar o habla con su amigo. Es un comentario, no lo sabe sin ser cierto. No lo vio. Pero le dicen posta, firme, go. Estamos hablando de un comentario de la mujer estando en pareja con él. Claro, sí. Estando en pareja con él. Sí, sí, sí. La mujer de tu amigo. No, no, no es una historia anterior, nada. No, no, no. La mujer de tu amigo, hace 15 días... Como que yo te diga algo a vos, me pare, la mujer del Rafa con él y tal cosa. La vi. Haciendo tal cosa. Lo hemos hablado. Vos sabés que si me lo decís... Pelea. Claro, me separo, hijo de por medio, todo mal. A mí de chico me dijeron una frase que es hazte fama y échate a dormir. Entonces, si vos tuviste un pasado conflictivo, te tenés que bancar que en tu presente o en tu futuro cada tanto te la cobre. Como por ejemplo, teniéndote desconfianza. Entonces, yo creo que preguntaría. No, no, pero la cara... No, no, el tema de las acciones del amigo, ¿qué hace? No, y el amigo, bueno, ahí le dice. ¿Estás escuchando Radio Carly? No, no, ahí le dice. Claro, vos. ¿El amigo le dice al amigo? Sí, si la mira, si es tan así que ella tenía un pronto año y que supo curtir la noche y bueno, ser una casquibana, este, bueno, con ese antecedente yo le digo, oh, mirá, tal cosa. Y se lo digo, sí. Siempre hablamos en este tipo de situaciones si finalmente el damnificado decide seguir con la relación, el amigo queda medio mal parado. Acá hay un tema que es importante y es que es un rumor, ni siquiera este loco lo vio. ¿Te lo dicen? Sí, vos no lo viste, pero te dicen firme. Firme. Te dicen, de confianza, alguien de confianza, de vos, mirá que la vi, lo damos por hecho. No tenés pruebas. Hay que decirle. Sí, sí. No, no le digo. Y destrozaba a familia. No destrozaba a la familia, pobre loco, lo están acabando de acuerdo. Yo estoy contigo, me parece. Va, no sé si te... Ya está destrozada esa familia. Pero no se la vas a destrozar vos. Tus manos van a quedar manchadas de sangre. Sí. Fue el acto. ¿Qué? Eso es, esa carga, no me la quiero llevar arriba. Y aparte te voy a decir otra cosa, porque ese rumor ya del amigo ya empezó a correr en la vuelta. Claro. Y te lo dijo a vos. Y estás quedando con un vejiga tu amigo, por lo menos que tome la decisión él. Y se entera por otro. Sí. Por lo menos que lo coge a vos, mirá. Pero pará, se entera por otro y le dice, ¿sabés una cosa? Rafa hace dos meses que ya sabía. Porque yo se lo dije. Ah, claro. Y quedás como un soré, tengo que hace dos meses lo sabía y no le dice nada. Y si el rumor es mentira y vos quedás como cizañero o quisiste romper todo. No, no. Pero vos estás tranquilo de que no lo hiciste de malo. Vos pensabas que era cierto. Le hiciste con buena voluntad. Pero aparte me parece que quien lo cuente no debe decir, vos, te estás cagando, te vas a decir, vos, mirá que me dijo fue ligero. No, es un corrillo, no te podés meter. Tienes razón de fe, aparte, te metés vos en una historia para destruirla, por más que le hagas un favor, capaz. Yo dejo que el proceso se dé por su propia cuenta. En camino de la recompensa. Sí, sí, no. Y vas a almorzar en familia. Claro. Y el día que explote la piñata ¿estudiás teatro con Julia Moretti? Si este tema lo tiraste porque tenés algo para decirnos a nosotros y vos querías saber cuál era la otra opinión en la prueba. Yo le digo una cosa, el Rafa lo leyó de su celular. No sé de dónde lo sacaste. Usted ve en la pantallita y está el celular. Me quedé preocupado. ¿De qué te estás preguntando? A ver si quieres. Sí, yo quiero que me digas. Pablo quiere que no le digas nada. No, no. Yo te digo... No, soy yo el corrudo. Repaso. Segunda pelota. Estoy casada hace 15 años. El marido de una amiga me tira onda y a mí me encanta el pibe. Uf. ¿Qué hago? ¿Pudro todo? ¿Me aguanto? O pino. Pará, pará, pará. Es el marido de una amiga. Sí, sí, sí. Es una paraversión. ¿Tiene hijos ella? No, no sabemos más que esto. ¿Casada hace cuánto, Pablo? 15 años. Mucho tiene. Con mucho. Ese... Voy a decir que hace por lo menos 10 que esa relación sea. Ese contrato ya lo renovaste dos veces. Ya está, ya está. Ya está. Claro, ahora yo te dije que tienen que ser como contratos a 5 años, ¿verdad? Sí. Está por vencer el tercer... El tercer mandato está por terminar. 15 años. O sea, ya no podrías... Presidente ya no podrías ser. No, disparate. Pará, que pudra todo. No quiere decir que es el borde. No, 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 pará. A ella le gusta mucho... Yo estoy en contra de la infidelidad. Estoy en contra de la traición. El marido de la amiga la está tiroteando. Bueno, pará, pero a ella le gusta. Dice que le encanta. Sí, me encanta el pibe, dice. Me encanta el pibe. Le encanta el marido de una amiga. Qué rico eso, ¿no? No, no, a ver. Es un espanto. Yo creo que se tiene que reprimir. Se tiene que reprimir y quedarse en casa tranquila porque le va a hacer daño a dos personas. A su marido y a su amiga. Es horrible lo que va a hacer. Que se aguante ese deseo profundo que tiene y que si tiene que tirarse una cañita que lo haga con absoluta reserva. No, pará, pará. Lo que quiero decir es que lo haga con mucha discreción pero con otra persona, no con este flaco. ¿Entendés? Yo voy a... No con este flaco. Con este no, pues la pudre. O se pierde una amiga, pierde al marido, está todo mal. O sea, si quieres ser infiel, vamos, dale para adelante. Pero agarrá cualquier otra cosa. Y en un viaje, si es posible. O en el interior. O en el interior, ahí va. Pero no con el marido y la amiga porque, digamos, el pudre todo a varios niveles. O sea, se termina una amistad, se termina una pareja, separada. Discreción, por favor. Y con alguien que sea una persona desconocida. Totalmente. En mi caso, creo que... Es fuerte lo que es. En mi caso, creo que si el deseo es tal en esas dos personas... La cara, aparte. Pau, Pau. Pero igual, no dejas de apostar al amor. Apostás a este nuevo amor. Yo lo que apuesto es que fusionen sus dos cuerpos y lo conviertan en uno. Ah, mirá, estás violando a la institución que vos tanto respetás. O sea, le estás pegando una puñalada al matrimonio. Por favor, un atentado. Pau, Pau. Ojo, ojo, la idea es que... Lo ideal sería que quedes solo en eso, ¿no? Pero que no se entere nadie vos. Hasta ahí está muy bien. Si un pacto semi-mafioso, tipo, me está como diciendo esto es... Una vez, ya está. Igual se quema todo, ¿no? Sí, sí. Después de esa vez, no podés decir más a una comida porque una persona normal no resiste un contacto visual con esa persona del encuentro, ¿no? Yo vuelvo a repetir algo. Yo siento que yo vivo en la Tierra y todos los demás vivían en Marte. Para mí son todos guiones de películas. Esto, claro, esto es de Adrián Caetano. ¿Quién nos mandaba mensajes? Repaso. Segunda pelota.